Yo les voy a explicar lo que va a pasar a continuación. A continuación yo me voy a mover de asiento. Brevemente. Yo me voy a mover de asiento porque algo bien especial va a pasar. ¿Me puedo mover? Ok. Me voy a poner aquí. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a una figura que está rompiendo. Yo me enteré de él. Hace como año y medio o dos años. Esto es un talento, un súper talento de la nueva generación del género urbano. Recibamos con un fuerte aplauso a Mofa. Bienvenido, puñeta. Ok, Mofa. Mira, yo te tengo aquí y yo voy a hacer algo bien loco con tu presencia. Esto es bien especial. No sé si has estado viendo los stories que he hecho durante el día. Tú puedes ponchar producción al escenario en donde se va a llevar a cabo el talent show. Ok, se va a llevar a cabo el gallimbo talent show. Y cualquier persona que vea este montaje va a decir, wow, aquí hay millones de dólares en producción. Hay millones y millones de dólares. Pues lo que vamos a hacer, obviamente, yo sé que hay una producción discográfica a tu nombre. Que sale hoy, ¿no? Eso se sale mañana. Sale mañana a las 8 p.m. Ok. ¿Y Susi es parte de ese disco? Susi es parte del disco. Ok. Descríbeme el disco. ¿Cuál es el concepto de la producción? Claro, pues, literalmente, esto es como una descripción de lo que es mi infancia, de lo que es mi mundo amoroso. Es de todo un poco. Pienso yo que es de todo un poco. Tanto musical, tanto lo que quiero representar, pues, a mi nombre. Que es como mis creencias. Ahí está el disco. Let's go. Es como con lo que yo crecí. O sea, toda mi vida yo crecí escuchando música clásica. Fue lo que me puso... ¿Clásica? Sí, pa. ¿Qué? Con toda mi vida yo crecí escuchando casi música clásica. Sí. Porque era lo que se me permitía en mi casa. So, cuando yo llego a los 16, ahí es que yo empiezo a escuchar como que mi primer reggaetón, dale pa'l piso, de toda esa gente, de Joey y Randy, Ñango Flow. Y ahí es que yo digo como que, coño, yo como que quiero hacer esto también. Pero espérate, no podemos brincar la parte de música clásica. O sea, ¿cómo tú vivías en una casa religiosa o de músicos clásicos? No eran religiosos, pero ya mis padres eran baby boomers, ¿me entiendes? Ajá. So, se criaron escuchando que siaba, Frank Sinatra, José Feliciano, de todo un poco Fórmula V. Y yo crecí con eso. O sea, como que escuchando todo ese tipo de música. Y literalmente no se me permitía. A mí, mi mamá, mi mamá me decía como que no, tú no puedes escuchar reggaetón, esos malos. O sea, ahora lo hacemos, ¿qué carajo? Pero, ¿me entiendes? Yo, para ese entonces, estaba prohibido. Y de vez en cuando, mis padres me ponían que si musiquita en la guagua y yo la escuchaba. Y después, pues, crecía y, pues, cogí un poco más de malicia. ¿Y cómo te dijeron, sabes, cuando dijiste, mira, voy a cantar reggaetón tus papás, ¿qué pasó? Macho, ahora mi mamá pensaba, porque te voy a contar un chiste y es loco. Yo tuve un viaje para Miami, que fue la primera vez que viajé para Miami. Y mi mamá pensaba que yo estaba moviendo paquete. ¡Guau, el traquetero! Te lo juro. O sea, mi mamá dijo como que, ah, cuidado, que yo sé lo que tú estás haciendo. Y yo como que, ¿pero qué estás haciendo de qué? No, que yo sé lo que tú estás haciendo. Tú estás ahí, moviendo paquete de la gualao, ten cuidado. Y yo, que papá, perdón. O sea, y fue así por un buen rato, gracias a Dios, hasta que todo como que se solidificó y lo que falta. Pero, papi, eso era un problema. Era un problema en casa. ¿Sabes qué? No, una loquera. Imagínate ser, si tus papás son boomers, tus papás son viejos, igual que mis papás. So, ellos, a veces como, espérate, mi hijo está ganando dinero haciendo videítos. Es lo que mis papás pensaron por un tiempo. Él está subiendo a YouTube y ¿cómo hace dinero? Estén en esta traqueteando. Hay un traqueteo, hay un traqueteo. O sea, una loquera pensar en eso. Ok. A mí me gustaría saber, y digo, para la gente que nos está viendo, próximamente va a estar saliendo la producción discográfica de Mofa. Por aquí tenemos el arte del disco, Playground. ¿Por qué se llama Playground? Mano, Playground, porque yo quería hacer algo que me representara a mí. O sea, yo soy un niño, literalmente. O sea, como persona, el que me conoce sabe que yo pregunto. O sea, un niño es muy curioso. Y yo soy una persona muy curiosa dentro de todo. Pregunto por todo. Siempre vivo en un vacilón. Siempre me río. O sea, quería que esa personalidad se atara a lo que venía haciendo el disco. Ok, pues a mí me gustaría saber la historia de la primera vez que yo me entero de ti. Ok. Fue con la canción Un Viaje. Y había una foto famosa de, entiendo que esto es en Colombia, aquí está, con Alejo y J.R., ¿verdad? Eso fue una película. ¿Cuál es la historia de Un Viaje? Pues, hermano, la historia de Un Viaje, todo empieza porque J.R. me dice que bajará para el estudio a las tantas. A las tantas, como eso de las 11 a.m. Yo salí de un turno, literalmente, llevando platos, trayendo platos. Yo estaba todo puerco. ¿Todo tú trabajabas? Yo trabajaba en Arena Medalla. Ok, ok. Eso es en el distrito de móvil. Y yo bajo para allá con los muchachos. Ah, que bajes para el estudio, son las tantas. Y yo, pues dale, vamos para allá. Bajamos, había un corillo cabrón. Pero yo sabía que cuando llegamos, pues, la vibra estaba, yo los conocía, yo conocía a Alejo por primera vez ese día. A J.R. ya la había conocido en una sesión anteriormente. Y ahí, pues, empezamos a crear. J.R. nos dice como que, mira, yo tengo este intrigoro, ¿qué piensan ustedes? Hacho, desde el momento que lo escuché, yo sabía que era un palo. Y, gracias a Dios, ahí, pues, lo manifestamos mucho. Se sabía que algo iba a pasar con el tema. Tanto así que Alejo tenía una camisa supreme, como, costaba un tiquetal, un tiquetal esa camisa, porque él lo dijo. Y él le escribió la fecha, o sea, la dañó. O sea, él le escribió la fecha del día que hicimos el tema y dijimos, papi, aquí se nos va a montar Bad Bunny. Sí, lo declararon. ¿Entiendes? O sea, era una manifestación bien loca. Y al rato, al año, porque esa canción se guardó como un año, pues pasó lo de Karol, que nos vieron en TikTok. Pasó todo el bembé, porque también se unió lo de Panticito. Era como una ola, una ola dentro de todo. Nada, son unos huele de bichos aquí comentando. Es que son los, el superchat. Alguien dice, Sech se hizo la bariátrica. Ah, sí. No, ey. Y, y... Esa no es nueva, esa no es nueva. Te lo juro, esa no es nueva. Yo la quiqueo siempre, yo la quiqueo. BadBot se escribe, chente, pregúntale por la gorra. Es de un submarino del Navy, que si tú estuviste en el Navy, ¿no? ¿Verdad? No, lamentablemente. Porque normal, me lo imaginé. Este, ok. Tío, yo también. Está cabrona. No, no, papi. La caché hoy, chabro, para la gente de Backdoor, que me ponen ahí ready. Yo, yo, yo desde aquí, solamente leí, veo una letrita del Y y el West y dije, ah, una gorra de Kanye West, pero después vi que dice algo de Key West. Ok. Yo creo que ahora, tenemos por ahí un intro, cabrón, esto del... ¿Qué más fue? ¿Estás emocionado para esto? Ay, yo estoy bien pompeado. ¿Para mí? Pero bien pompeado, cabrón. Ahí hasta me dijeron que hicieron como una gráfica y todo, un intro del talent show. ¿Tú estás ready para escuchar este masaco, Tiberlo? No, para seguir, vamos a darle. Adelante, el intro del Gallimbosos Talent Show. ¡Eh! ¡Wow! ¡Un aplauso al talent show Gallimbosos! Ok, pues, tengo entendido que la primera figura del talent show va a ser... Es que acabo de ver el álbum y me dio mucha risa. La primera figura del talent show es quien muy probablemente en unos meses se convierta en el bichote del mundo. Recibamos con mucho respeto al futuro, posiblemente el presidente de los Estados Unidos, ¡Donald Trump! ¡Wow! ¡Donald Trump, ¿cómo estás? ¡I'm fine! ¡Wow! ¡Donald Trump, este... ¡Se ve caro, se ve caro, se ve caro! Veo, veo, veo que tuviste... Este, tuviste tu impacto ahí. Ya, un hijo de la gran puta me disparó, pero aquí estoy, estoy vivo. Ok, ok. Este, ¿y cómo fue... ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues, cagado, tenía los calzoncillos cagados, bien cabrón, pero pues, este... Después me levanté y cogí fuerza y dije, I'm here, I'm fucking here again. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Entonces, ¿qué te ha dicho la gente a raíz de tú, de que has sobrevivido estos impactos de bala? Pues me han preguntado como que, este, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Y yo les digo, pues, sí, estoy bien, I'm very fine, I'm fucking Donald Trump. ¡Wow! I'm still alive, I'm here. ¡U.S.A.! 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 ¡U.S.A!! ¡U.S.A!! ¿Cómo se siente...? Mira, nos tiraron, nos tiraron ahí un... ¡Tígalo! Mira, mira, pero espérate, diablo, no... A mí no me tiran un carajo, mamabicho. Mira. Eso es un quegalo que te tengo, este... No, no, métetelo por el culo, Donald Trump. Métetelo por el culo, Donald Trump. Mira, Donald Trump, ¿qué te ha dicho...? ¿Qué tú vas a hacer con los Estados Unidos y tú, Ana? Primero que nada, aumentar el salario mínimo a $100,000,000,000. ¡Wow! Ok, ¿qué más, qué más? I'm promised to pericode the Staldation. ¡Woo! Staldation. Yo creo que este Donald Trump no sabe mucho inglés. ¿Puedes hablar en inglés? Say algo en inglés. Bueno, hola a todos, soy Donald Trump. Estoy aquí en la fucking Galimbo Studios. Muy bien, ahí lo tienen, pues. Eso fue Donald Trump. Estoy con el caballote, con el motherfucker, con el más duro, con quien conchente. Ok, pongan música para despedir a Donald Trump. Un aplauso a Donald Trump. ¡Ese es mi presidente! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Fight, fight, fight, fight! Mira, alguien puso que ese es Ibai Trump. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el primer participante. Y tú, mofa, tú eres juez del talento, ¿ok? Ah, 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 ah. Evalúas la calidad de imitación. ¡Coño! Este tipo está viral ahora mismo en las redes sociales. Ajá. Coño, le doy... Le doy un 8.5. Digo, un 8 de 10. ¡Woo! 8 de 10. No, 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 no. Estás bien generoso, cabrón. Es que yo soy humilde, cabrón. No me gusta tirarle la mano a nadie. No me gusta tirarle la mano a nadie. Yo le voy a dar el... Si este es el nivel, 8 de 10, yo le voy a dar... Mira pintar con la cara y todo. No, no, y el Trump antes del tiro no es el mismo Trump después del tiro. ¿Sabes? Esto es un Trump que atravesó un momento traumático. Esto es un Trump que... Eso es histórico. Y cabrón, ha comido desde que le dispararon la de estos... ¿Algo está pasando aquí? Eh... ¿Y qué tú pensaste? Yo no, 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 mi amigo. Aprender el cabrón. No, no, es que me está... Pensé que me estaban mirando a mí. ¿Qué tú pensaste? Donald Trump. O sea, vestimenta de 10. En todo. Pero el hablar español. Ajá. Me hubiera gustado que hablara por lo menos español, pero gringo. Entiende que se tuviera el acento. Pero estaba hablando bien boricua. Pues ahí le doy como un 6. Ok. Yo le doy un 6. Le doy un 6. Y es Jennifer González de momento. Ok. Señoras y señores, ahora tenemos a nuestro segundo participante de este super... Este fue el primero. Yo no quiero saber quién es el segundo. No, esto va para arriba. ¿Va para arriba? Esto va para arriba. Este próximo concursante lo conocen como el Bad Bunny de los influencers. Necesito, una vez llegue, poder ver por ahí. Es el Bad Bunny de los influencers. Este tipo, cada vez que viene este podcast, este tipo lo que hace es romperlo. El que sube el rey. Viral. Cabrón, este tipo estuvo en un show conmigo en Tampa. Y puso a todo el mundo a mamar, cabrón. Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Puti! ¡Puti, la bestia! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Puti! ¿Qué es la que hay, cabrón? Dime, gente, ¿qué es la que hay, papi? Vamos, ese bigote, cabrón. ¿Cuánto estás copiando los insultos de Easy Splash, cabrón? Este bigote, ¿a ti no te sale este bigote? Chico, cabrón, yo sí la pampa a la negra, olvídate de eso. ¿A ti te sale el bigote? El bigote, chumito. Ok, puti. ¿Tú puedes decirle a esta gente qué es lo que tú hiciste en Tampa con nosotros? Ah, chumelo, en verdad, un montón de gracias a mi gente de Tampa y a ti, al equipo de trabajo, chumito, en verdad, la rompí como siempre y como tú querías, ¿viste? Pero tú cantaste allí, ¿verdad? Yo canté, tú sabes que sí. Mira, aquí dice, Georgie Vera dice, guau, este ganó el show. Una gorra que habla. Te están diciendo que eres una gorra que habla. ¿Qué carajo es esto? Claro, claro, ¿qué es esto? No entendí. No, maybe eso fue para Trump, no sé. Pues la gente quizás no saben esto, pero puti tiene un talento como cantante. ¿Tú llevas tiempo desarrollando este talento, puti? Por la vista ahí. Una putita. Adelante. Yeah. Oh. La pampara. Me rey. Yeah. Si la saco, la uso. Siempre por debajo y luego como los buzos. A tu casería, yo como intruso. Siempre como solo, como no diez, con un AK ruso. Ando como ufa. Ustedes me tiran el tromba. Si se ponen bruto, le borramos la calota. Mira. Ey, Trump. Mándame el púa. Andamos sexto con el brúa. No sé lo que pasa, así que el brúa. Me dicen que es cruda. Ah. Tira la semilleta. Pa' que vea que todo mundo estrenan. Hay que faltar menos. Migo le mató a mí una galleta. Brr, brr. La pampara negra. Y el tiro matando la ligando. Con rey, el brother mío. Estamos en la tarima. Y no estamos fanbis. Un reggae sandi. Ayer no falla. Andamos sexto 24-7. Un extra on me. Tengo mujeres. Tengo dos tiros. Puti, 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 puti. ¡Yabro! El ganó, el ganó, el ganó. Puti, pál, tío. Puti tiene barra. Puti tiene barra. Permiso. Hay maneras de, si él viene para acá o tiene que hacer la conversación allá. Sí, puede. ¿Y hay cámara ahí? Sí, pero con ese micrófono. Ok, quédate con ese micrófono. Puti, ven acá. Puti, puti, cabrón. Pensé que iba a mierder. Ponte ahí al frente. Aunque tiene el otro micrófono. Cabrón, pensé que iba a mierder. Quédate ahí, quédate ahí. Pensé que iba a mierder, cabrón. Estás loco, chico. Tú la pampara. Estás loco. Cabrón, tú eres el mejor del mundo. Cabrón, en verdad, yo soy la pampara. Yo soy el Mr. VIP. Ustedes saben el babonio de los influencers. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Noticia falsa esa que está haciendo por ahí. ¿Qué tú crees que está pasando con Gallo de Producers? ¿Está vivo? Está vivo. Está de allí comiendo hambúrguer. Sí. ¿Qué tú crees que pasó con Gallo de Producers? Chico, es una mentira. ¿Viste que la noticia se va allá en Perú? Ok, para la gente que no sabe, o quizás no están al tanto, no sé si tenemos la foto por ahí del, supuestamente, el Mercedes de Gallo de Producers, se publicó esta noticia de Gallo de Producers, tiroteado, pero yo veo esa serie y digo, cabrón, eso es un peru, es verde, eso es un peru. Pero parece Puerto Rico, o sea, un poquito. Por la acera, cabrón, la acera está toda jodida y parece Puerto Rico, cabrón. Cabrón, imagínate si la acera aquí en Puerto Rico es tan jodida, que yo veo esa acera y yo digo, esa acera está bichote, cabrón. ¿Entiendes? En realidad, cabrón, yo pienso que Gallo... Y entonces tú ves la palma que está como por abajito, cabrón, mela, mela para aquí, no, parece PR. Parece PR. Parece un poco, parece un poco. Ya que el tuyo para el de PR. ¿Qué puti? Qué guay. Mira, ya, ¿verdad? Ya, ya, se fue. Un aplauso a Puti. Puti, puti, puti. Puti, 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 puti. Diablo, fucking puti, cabrón. Se rompió, cabrón. Cabrón, te lo juro que yo pensaba que iba a súper mierda. No, no, pero tiró, o sea, tiró calidad de barra, tiró su flow, no se fue de ritmo, se fue de ritmo un poco, pero está ahí, callo, callo. Es que yo, yo, ¿verdad? Pero por ser puti. Oye, abre todo, abre todo. ¿Qué dicen en el chat de estos cabrones? Este niño de Kid Pop habla malo. Nahual R dice, wow, cabrón, Kid Pop. Pongan a Puti a decir palabras con R. Ya, coño, se fue. No, pero es que, papi, aquí no estamos con el bullying. Aquí no estamos con el bullying. Mira, ¿qué notas le damos a Puti? Me voy 9.5. 9.5, canto de mamón. Yo pienso que sí, es que cabrón aplicó. Y es como tú dices, yo pensé que no iba a ser tan... Sí, sorprendió, trajo el pastor sorprendente. Y tiró, tiró par de cositas ahí que encajaron. ¿Qué puntaje le van a dar? ¿Qué puntaje le dan en el chat? ¿Qué puntaje le dan en el chat? 9, 9, 9. Yo le doy 9. ¿Y tú? Yo voy ahora, yo voy a dejar llevar por lo que dice la gente. Sengo ahí apuntando. Sengo está tomando aquí la contabilidad. 9.5 y 9. Ahora mismo el promedio está ahí en 9.25. Pero yo aquí dice... Sí, están dando 10. 10 de 10, dice Damari. Pero tú estás loca, Damari. Daniel Cardez, 10. Ramón Milbón, 7. Ok, ok. Hay un... Fernando Alcacha. Alachan dice Chenter, porque así me dice... Mira, 9 de 10, 5, 10, 10, 7 de 10, 8, 7, 8, 7. Pues cabrón va a tener que... Andy Rubio, 5. Es un buen rating, es un buen rating. Pues le voy a dar 8. Le voy a dar 8. Guau, cabrón. Como usted, hermano. Mira, Rebeca Rivera, 3. Ascar, 7. Mi Alicea, 7. Rebeca Rivera, 3. Juan Camilo Romero Di Mate. Dios mío, cabrón. Pudiste todos los nombres. 9. Guau, cabrón. En realidad... Y porque... Es que es verdad. ¿Sabes que fue malo traerlo a él? Porque él ha grabado temas. Pero hay otro rapero que viene por ahí. Pero no es el que viene ahora. El que viene ahora... ¡Uuuh! ¿Quién está cerca? El que viene ahora es un súper talento. Y yo soy mamón personal de él. ¿De este talento? Él es parte de los Rivera Destino. ¡Ey, yo! Y es un participante de los Rivera que tiene un talento bien particular. Es hermano de Carlos. Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Yomar! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso! Ok. Ya yo... Monfa, ¿ya yo dije lo que él hace? ¿Ya yo dije? No. Ok. ¿Tú sabes lo que él hace? Yo sé. Ok. Monfa. ¿Este tipo hace algo musical? ¿Imitar cosas con la voz? Pues... Puede ser. Va cerca, para más de eso. Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Macho, cabrón. No sé. ¿Es musical? ¿Pero con la boca o...? ¿Con la boca? Es ahí. Ok. Yomar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yomar? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Ok. Ya súper bien. Gracias a Dios. Yo pienso personal que tú vas a partir esto. Ajá. Dígame. Aquí hay alguien de producción hablando. Vamos a ver. Vamos a ponerlo más creativo. Ok. Porque él nos tiene un surtido. Ok. Un pupurrui. Un pupurrui, cabrón. Un pupurrui, cabrón. Un pupurrui, cabrón. Un pupurrui, cabrón. Un cóctel. Un cóctel. Ajá. ¿Qué tienen que descifrar? ¿De dónde es eso? Ah, porque él nos va a hacer algo con... Ok. Y nosotros tenemos que adivinar qué canción es. Exacto. Ya. Ok. Sí, pues... Ustedes no son bravos, apos. Pues adelante, Yomar. Adelante. Este... Pues dale. Voy a empezar algo que se supone que todo el mundo sepa. Ajá. Despacito. Sí, despacito, despacito. Guau, cabrón. Dale, cabrón, pero no llegó ni para arriba. Y ya tú... Clique. Pablo, no, papi. Papi, 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 papi. нет yo soy mamón de él yo soy mamón mamón ese silbido cabrón me llevó entiende para Japón para allá está demente ok pues obviamente despacito súper fácil otra también facilita eh para los de Caribeano para los de Caribeano oh yeah ahí está ya que cabrón mira Yomar tu hermano y su trapo de banda son una mierda así diablo by the way hoy a las 7 hoy a las 7 eh voy a estar subiendo un especial con los Rivera Destino cabrón esos tipos de puta cabrón cabrón fuck Miss Universe competencia de pito cabrón dale Yomar la curiosidad wow cabrón 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 tú te imaginas que de momento alguien escuche cabrón vamos a hacer el remix con este cabrón y es un solo de silbato adelante este es en Eri oye este es de mi show papi con eso nada más papi ya tú ganaste este show mira espérate la gente deja ver qué está diciendo ahora 10 de 10 10 de 10 la gasolina jaycito 8 como se llamaba eso que acabamos de escuchar ed 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 Papi, de los de Cartoon Network. Está duro. Porque Scofield está... Me estoy de bucha. Perdón, cabrón. Ya que ahora se llevan todo el día ahí. Ah, de verdad. Este, 10, 10 de 10. Llegó 100. Rompió. Ok. Diablo, cabrón. Están mamando. Nacho, yo creo que la compa está por ahora entre Puti y él. Sí, ok. ¿Cuántas? Ajá, perdón. No, yo me voy a ir 10, cabrón. En verdad, no hay break. Pero tú no se ha acabado. Ah, todavía falta. O una última. O una última. Ok. El coro, el coro, el coro, el coro. ¡Yero! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Un aplauso a Yomar! ¡Cabrón! ¡Diez, cabrón! ¡Diez, cabrón! ¡Diez, diez, 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 diez! ¡Quería que... ¡Ah, choy una con un pelo inside con Puti, pero esa semana se la llevo! ¡Cabrón, Puti es un mamá! ¡O al lado de este genio, cabrón! ¡Trigueron que es Hay-Hay, cabrón! ¿Qué? Digo, cabrón, vete para el carajo, un millón de gracias. Ven acá. Y yo sé, es bien loco porque en el contenido que yo subo hoy, en verdad, mamé bien cabrón con este cabrón. Es un halago para él. Ajá. Pero es que yo lo que digo es, porque todo el mundo sabe, digo, de niño es como que cuando tú aprendes a hacer esto, es un momento. Cuando tú aprendes a hacer esto, cuando tú aprendes a pitar, es algo. Pero tú cogiste el silbato y cabrón, te fuiste al garete. ¿Qué? Es que en tu casa no habían televisores. Habían, había. Es que todos somos músicos y pues, hermano, salió, en verdad. Cabrón, pues te felicito. Un aplauso a Yomar. Muchas gracias. Gracias. Cabrón, vete para el carajo. Yo creo que deberíamos poner como que el team de... Porque tú sabes que estamos en un... estamos en un momento clave ahora mismo y estamos exactamente en el medio de este talent show Gallimboso. Ok, tengo aquí el puntaje. Hasta ahora, ¿cómo va? falta que voten por Yomar. Todo el mundo le dio 10. Todo el mundo le dio 10. Hasta ahora, Yomar lleva 30. Yomar, un aplauso a Yomar que está ganando con 30. 27.5 Bully Flow. Y tenemos a Trump con 20. Trump con 20. Un aplauso a Trump. Ok, este... Y ahora, a continuación, tenemos, si no me equivoco, directamente de Guayama, Guayama, Puerto Rico, a Guasasa. Dímelo, cariño, ¿qué está pasando? Ok. Guayama es la casa, puñeta. Ah, verdad, porque Carlito es de Guayama. Ok. ¿Cuánta gente vive en Guayama? ¿Cuánta gente vive en Guayama? Bastante gente. No, pues él con... No, y en Guayama, y la salida de Guayama tiene como un avión de grama. ¿Verdad que Guayama? Sí. Es en la... En el cruce de la 52 que conecta con Salina. Esa es la autopista. En las mismas palmas desde el cielo hacen la silueta de un avión. So, si yo estoy en un helicóptero por encima de Guayama, si algún día hago eso, voy a ver un... Vas a ver un avión. Ok, pues Guazaza, no es la primera vez que Guazaza está en un talent show de nosotros, ¿verdad? No es la primera vez. Ok. Esta será la segunda. Ok. ¿Dónde tú participaste anteriormente? Pues yo participé cuando hicieron el talent show antes de la... para pelea primera que tenían de gallo, que también estaban corriendo el talent show por el lado, pues yo participé. ¿Y cómo te fue en aquel entonces? Pues yo hice dos participaciones y llegué a la final. Yo estuve entre los top 10. Ok. ¿Y qué tú vas a hacer para nosotros en el día de hoy? Pues papi, lo mío es happy hour, mi rey, lo mío es cantar. Pues estás ready. Siempre. ¿Cómo se llama este tema? ¿Tiene nombre? Pues yo le llamaría Rastabori. Es un perreíto para que vacilen un rato. ¿Rastá qué, rastá qué? Rastabori. Rastabori. Ok, pues adelante. Un aplauso a Guazaza. Vamos a escuchar esto. Por si acaso, lo voy a hacer a capela. Oh, ok, ok, ok. Sin pinta. Es que eso no es perreo, mi rey. Ah, ok, ok. Yo vine con perreo. Ya. Yo soy un bori, también un rastá. Todas las gatas me dicen el Rastabori. Chí. Choni me preguntan por qué me juzgan por ceder lo que fumo y le gusta la gata, la matila, jodera, la gata, la matila, janguiaera, la gata, la matila, fumaerila, que sea mafutera, que me diga puñeta. Soy un bori, can rastafari. Soy un bori, can rastafari. Donde quiera que me paro, donde quiera que me ven, todos me dicen bori, can rastafari. Soy un bori, rastabori. Soy un rastabori. que le gusta la chori, la horni que viven a los cuatro ni media loqui, de la que se trepa a perrear hasta en la mesa de Djokie, con un shot de Black Devil para bajarse el gomi y perrea hasta abajo y le importa un carajo, sin el click de los stories se le ven los gajos y que corte. Ella la sensación del block y que prepara que la mire y no la toque. Oye, no te me equivoques que cuando la rocen en una esquina de parilazote le gusta mi intelecto con carácter de bichote. Ne, no como su novio monigote que manda al super a comprarte el locote así que mueve ese culote que tú me vas a perrear hasta que tu batería gote. Dime que requisito yo necesito cumplir para que después de esto me de los diez dígitos darte corriente perito juntándotelo entero y todo a tu baila felicito por ese buriquícito saludame a tu mami de mi parte. ¿Quién no le gusta? ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡Abre todo! 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 ¡Cabrón! ¡Y este tema! ¡Porque esto no está en un disco! ¡Porque soy pobre! ¡Ofa! ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? No, papi, papi, papi el pana tiró un pie al bote pero bien pisado ¿me entiendes? Yo creo que esa es la compra de puti Ok Me hubiera gustado si que hagan una pista cabrón porque pienso que esa canción con la pista de reggaetón es un perreo sólido Yo le tengo una pistita de reggaetón bien escuela ¿viste? Lo que pasa es que pues no Voy a explicar voy a explicar nosotros teníamos un surtido de pistas royalty free Ya Y mano no hay reggaetón royalty free en YouTube cabrón O sea, no es nada bueno a menos que si fuese algo original pero te prometo que a raíz de esto alguien va a aparecer y te van a aplaudir y la vamos a poner aquí Y ya espérate, espérate, espérate espérate, espérate se acaba es que no está en cámara pero aquí acaba de alzar la mano el productor Jan el endoxi dijo yo voy cabrón yo voy papi papi el hombre fue el que me dio y le vamos a hacer el bill le vamos a producir eso es un palo papi pues dale le metemos papi en confianza ahí lo tienen bueno este y tú eres y ven acá alguna vez tú has estado en un estudio de grabación ah sí sí he grabado en estudios de grabaciones ¿qué edad tú tienes Guasasa? aunque no lo parezco 36 ok Guasasa tiene un talento cabrón gracias hermano en verdad vale mucho viniendo de ti pensaba pensaba que este talent show iba a ser diferente Putiflow hizo cogió esto hizo un cambio Trump hizo y después vino el del servido papi y tiró el turbo y después vino este papi apretó tú tú lo habías visto en el otro talent show sí entiendo que sí en el que fue enculmado sí y cómo le fue en aquel entonces súper súper bien por eso me acuerdo haber escuchado la pista verdad lo que pasa es que yo te voy a ser bien honesto en la final no me fue tan bien porque yo hice una mala selección de canciones yo tiro un salsatón con trap que no cuajo mucho con la temática del evento y eso es responsabilidad mía pero como la fórmula de ustedes lo que les gusta del perreo por eso fue que les traje esta mira que aquí dicen no necesita el autotune de Anuel uy parece Ugi y Giovanni funcionado combinación taína mezclada con el blanco y el negro soy genética cercana a lo perfecto el jibaro de monte y de selva de concreto soy ron consumido en todo el planeta y medalla de oro en atleta y cerveza soy el ente gigante que observa cometa la tierra que cosecha reina de belleza soy la bomba y plena en toda ocasión soy la trova salsa y también reggaetón soy el bacalaíto penili pastelón coquito movipito ro de todo sabor soy coquique canta y salsa que gala el nene que morro chiringa volaba soy el o el guiro o el cuatro con y la guitarra borín que es la estrella del futuro mañana un aplauso guasasa guasasa donde te seguimos en las redes sociales donde te seguimos brooke underscore guasasa en instagram y pues youtube tiktok y facebook pues brooke guasasa estoy bien impresionado muchas gracias por estar con nosotros wow que caballo ahí lo tienen le doy 9 hay que hacer el punto 9 le doy yo le doy un 9.5 9.5 9.5 yo le doy un 1 no no tu tienes que hacer esta muerca 9 9 9 9 9 9 le come el culo a puti no 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 yo digo tiradera entre el puti y el yo digo yo digo para desempatar para desempatar peleando los ponemos a pelear una tiradera una tiradera rompe improvisase va va puedes preguntarle a a a Ale si pueden hacer una batalla improvisada. Yo pienso que eso va como a subir el fuego contra Putiflow. Si quieren, solo si quieren. Ok, vamos a ver que está ahí. Se va a romper. Yo le iba a decir ahorita y me quedé. Putiflow tenía 26.5 pero me dio su hermano. Ahora, Putiflow, 27.5. Ok, 26.5 para... Ponle a los dos 26.5. 26.5 tenía Putiflow y Guazaza tiene 27. ¿Están activos? Están activos. Va, va, confía. Se va a romper. ¿Quién tú crees que gane esa batalla? Yo le voy a Guazaza pero Putiflow es el mío también. Está como muy balanceado. No sé. Vamos a ver la mitad. No, cabrón. Ok, pero ¿y si yo te digo el que gane tiene que ir en tu próximo día? ¿De alguna manera? ¿Alguna manera? ¿O en un video? Va, va, va. ¿De alguna manera? Ajá. Va, 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 va. Porque puede ser o un skid dentro del álbum o tirando o tirando como algún tipo de ponche o gufeo. Va, va, va. Y venga, el hecho de que tú hay gente entrando en todo momento al chat pero al principio quizás no, no hay gente entrando quizás no viene todo pero tú tienes ahí una influencia de música clásica en algún tema. Pues fíjate en Blue Dream el que va a salir ahora en el disco hay mucha influencia ahí porque es como gospel y yo también crecí con ese tipo de música so, hay influencia hay mucha, mucha, mucha. Cabrón, que yo imagino que para los los caballos de la música la gente que son glorifican la música clásica quizás te ven a ti y dicen coño, esto es un soldado caído y dicen wow, tú pudiste haber sido de nosotros ah, coño, te caíste te dedicas al reggaeton Hay gente que cuando le menciono esto dicen como que nada tú no escuchas un carajo de eso a mí te lo gusto a lo juro te busco el repertorio yo me sé del repertorio o sea, más o menos de Francinatra toda esa gente y es un mundo es un mundo literal o sea, hay veces que cuando yo quiero estar chill en mi casa ya no lo hago tanto porque yo soy un rebelde de loquito ahora esto, musicalmente musicalmente pero de vez en cuando pongo mi música así para relajarme como para caer en ¿Quién es un héroe de no contemporáneo contigo? o sea, de eso que tú escuchabas antes Ya, no mi papá me ponía mucho Fórmula V es que no creo que sepas que es Fórmula V y había una canción también que él me ponía muy cabrón que era de una historia bien loca ahí de una muchacha que se fue al mar se perdió en el mar y entonces el amor estaba esperándola en la casa no es lo que era no es lo que era ese nene va a ser grande tiene algo ok, pues el último participante de este talent show puede que rompa el internet es la puñeta porque nosotros es la puñeta porque nosotros regularmente hablamos de él esta es la leyenda más grande en la historia de la música recibamos con mucha gritería y muchos aplausos Michael yeah no solo en gallimbo Michael Jackson Michael 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 Jackson ¿cómo está? estamos bien gracias a Dios Michael Jackson wow Michael Jackson brother Michael Jackson Michael fucking Jackson está aquí diablos mira ven acá wow eso hey hey chamona 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 qué es eso de chamona qué es lo que eso era una cantante que Michael entonces le cogió la letra y ahí se inventó el chamona chamona ok cuando empezó cuando tú descubriste que tú puedes disfrazarte de Michael Jackson bueno desde los 5 años yo he estado en la travestoria de él y gracias a Melvin Comedia fue que me industrio Melvin Comedia si ok pues yo yo te voy a dar un minuto y tengo a alguien timeando el tiempo y te voy a dar libre albedrío para que usted haga lo que usted quiera ok estás listo Michael Jackson I'm ready ok adelante una dos y tres I want to make a change oh eso my line when there's peace in the speed but about to it with it by with by pretending not to see the knee oh where the leaky sky somebody's broke at time anyone dance so we follow each other on the way you know cause I got nowhere to go but it started me something with the man in the mirror I ask him feel the shame this way oh and no messes get the band and give up make it one no matter what oh look at the sun they'll make a change yeah na-na-na-na-na-na-na-na oh oh papi ese es Michael Jackson otra 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 Billie Jean Billie Jean Billie Jean Billie Jean Billie Jean Billie Jean ay cabrón puedes cantar Billie Jean o o o la que me dé la gana la que tú haga lo que usted quiera si usted es fucking Michael Jackson uh uh achopuñe adelante Michael Jackson vamos otra vez achopuñe get up me up on my feet now baby uh uh toot toot woo a pretty baby with the high heels song uh yeah many and I super jump up I know I just find it on the loviness I like the food I know what yo that do this oh baby baby I can my do round oh yeah 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 to beat the sun woo against my baby tell me twice the multiverso the multiverso the multiverso for me give me give me feet make me feel really tell me what you are baby baby you knock me up on my feet now baby woo give me give me don't do all give me to me give me some time just don't be my girl I don't be come on girl wow un aplauso en mi vida cabrón en mi vida me imaginé ver a trump con marco jackson solo en gallismo cabrón esto es lo más cabrón que yo he visto en mi vida cabrón cabrón yo le voy a dar once cabrón yo le voy a dar once cabrón por de once cabrón cabrón mira sea la madre de trump cabrón un aplauso a michael jackson bro como tu te llamas yo me llamo jose alvaro torre cabrón tengo nombre de artista también ven acá y la manera en la que improvisaste cuando entró trump sabes fluiste cantaste en ningún momento cuando preproducción se reúne con con él dice no yo necesito una pista cabrón me voy a capela sin cojones me tienes y yo pienso que eso es cabrón verdadero artista rompió rompió cabrón que pensaste mofa cabrón michael resucitó michael resucitó cabrón yo pienso que está cabrón tú eres fan de michael desde siempre desde los 5 años y a ti te sale moonwalk si que ponle los pies ponle la cámara la cámara pa los pies ponle la cámara moonwalk no papi si le sale 12 vamos a ver si te sale te van a dar 12 puntos adelante michael jackson wow y el mismo y el de pa el frente y el de pa el frente wow cabrón yo pienso que el tipo que pita es un mamado cabrón cabrón 12 ponle 12 y sabes que quiero revisitar el puntaje que le di a trump ahorita cuantos puntos yo le di a trump le di 6 vamos a subirlo a 10 mil puntos a trump porque trump se reivindicó aquí porque yo creo que trump hizo su redeem ok podemos 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 sacar aquí a michael jackson y ponerle el micrófono a trump de nuevo porque yo creo que trump por lo que vi puede hacer de michael jackson o sea tú me estás diciendo que trump coja y se tiene el jiji ajá eso es lo que yo más o menos percibí cabrón a mi me duele el pecho todo wow me toque yo digo porque a mi me duele es que este cabrón eso está hinchado eso va a estar hinchado tú tuviste el like ahorita es que sabio vega me dio un mal te dio un chalpaso está en instagram está en instagram está en instagram ponlo en mi instagram a ver eso wow cabrón que clase de contenido cabrón yo no lo puedo ni creer wow cabrón eso te puede salir un poco si quieres aguantar aguantar estás cagado mira mira coge aire coge aire coge aire vamos ya coge aire cabrón chéverate que viene 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 en cámara lenta cabrón te quedaste sin aire cabrón te lo juro que se me fue el aire te lo juro que cabrón me prendió el pana me prendió en persona sonó más duro que ahí fue un fuetazo lo que se van a tener yo ok señoras y señores aquí tenemos a trump jackson trump jackson ok le cambió esto darwin caballero usted se llama darwin verdad eso es así donde la gente te sigue en tisto que está viral pues mi manager es la que tiene conocimiento después se le estará dando de verdad porque es que yo no sé esto mucho en redes sociales pero pero yo creo que lo tengo aquí yo soy darwin barceloneta pr creo que es así ok da hombre que yo lo tengo aquí de verdad hay tru este corillo por eso sumale dos puntos de mí yo soy darwin barceloneta yo soy darwin barceloneta este cabrón está viral porque alguien lo grabó en la carretera y él haciendo de trump pero cuando yo lo vi a él casi al lado de michael jackson yo dije este cabrón como que está imitando a michael jackson o estoy loqueando yo no papi tienes razón de hecho tú querías entrevistarme porque hace un tiempo yo estaba de michael jackson en la luz y pues ah porque ah tú eras ese eras tú dale pues adelante michael trump jackson haga lo que usted tiene que hacer ok primero voy a dar un discurso como donald trump y después voy a cantar adelante hello everybody i'm donald jay trump the greatest president of the god ever created and tell you them and i'll be back in 2024 and vote for me and great america's great again well and today i'm dancing for the beautiful people of puerto rico believe me when the mexico census people do not send in the best ok the bringing drugs the bringing crime we're the only one things and make america's great again adelante y ningún shooting me va a stop no me va a parar nunca ningún franco tirador never fuck and make america's great again ok tienen música de michael ahí si tienen por favor thriller pónganla no 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 puedo no puedo por el copyright no puedo por el copyright ok que la cante el otro es que solamente hay un micrófono paró 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 it's just a midnight as something if it's lurking in the dark you try to scream but there it did the sound before you make it you start to freeze that horror look you run between the eyes you're paralyzed cause it's just thriller thriller night I'm talking in the mood that any good that just yes right thriller thriller night the party falling like the santa chela chela oh my oh my wow thank you very much everybody thank you very much michael jackson is still alive you're the best artist in the world wow que esto está pasando wow ya oficialmente te dije que eres el mejor artista del mundo rey del pop ahí está ahí está gracias ok yo creo que ha finalizado oficialmente el programa el talent show más importante en la historia del internet y hay que finalizarlo con el verdadero bumper hay que finalizarlo con el verdadero bumper porque esto ha sido histórico que va a pasar gracias a todo el mundo por sintonizar en el gallimbo talent show cabrón 11 11 11 yo di 12 pero pero yo creo que a tron a tron yo le voy a dar 11 también le voy a sumar a lo que ya le tenía a lo que ya tenía sí pero anyway sigue sigue ganando unánimemente con 32 puntos Michael Jackson Michael Jackson Michael 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 wow Michael Jackson gano esta pendeja Michael Jackson hay un premio para ti producción te estará haciendo la entrega próximamente y esperamos verte más adelante y un saludo a Melvin Comedia un gran influencer gran creador de contenido y gran comediante wow cabrón mofa que buena manera de arrancar el verdad tu ruta de medios en camino al lanzamiento cuando está el disco disponible el disco está disponible mañana jueves 18 a las 8 pm ok el disco esta es tu primera producción discográfica esta es mi primera producción discográfica que retos hubo en el camino bueno pues muchas horas trabajos pasa de todo pienso yo montar volver a desmontar un disco buscar las colaboraciones hubo muchos discos antes de Parileste yo pienso que o sea no pienso te voy a hablar claro ya había un disco tenía este mismo nombre pero habían otros temas y obviamente pues esos temas se soltaron un poquito a poco el año pasado y este año pues lo soltamos todito en la compilación todo el mundo como quisimos tenemos que hablar de Suzy este porque tengo entendido Bentley Remix viene antes exacto Bentley Remix fue antes primero con Manuel y ahí es que empieza no sé una amistad con Manu con Turizo como es la vuelta de remontar a Manuel Turizo en Suzy pues Manu el mismo día que hicimos Bentley Remix con Turizo ese mismo día se montó Suzy en el estudio pero era un tema que se había quedado guardado porque lo iba a sacar Manuel por su lado conmigo pero pues Manuel con el tiempo él me dijo mira bro si tú quieres sacar el tema tú por tu cuenta conmigo cuéntalo pero hay que añadir una persona más y pienso yo que la amistad de nosotros es algo muy genuino o sea no es algo como montado para las redes ah que cool estos son hermanitos que se yo que más como que el respeto que le tengo y gracias a Dios yo arranqué o sea la música gracias a él una de esas fichas que me impactó como persona y ahí fue que yo dije diablo quiero ser artista pues cabrón gracias por venir y joder con nosotros en realidad esto fue bien especial nunca lo voy a olvidar un aplauso a Moza Puñera muchas gracias muchas gracias vámonos con el bumper con el bumper brevemente y en unos minutos vamos a romper el internet con un comediante latinoamericano volvemos en breve y a Moza Puñera a Moza Puñera ¡Gracias!